No noto, sé que nos pasa algo, aunque selles tus labios, hay mal rollito entre los dos, lo noto, tú siempre estás cansada y nunca dices nada, sé que no estoy loco y lo noto, me está matando poco a poco y lo noto, lo noto, me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto, aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve donde hubo calor y yo lo noto, puedo ser un cabrón pero no un tonto, ni lo noto no toque mi corazón, no sé, no va, que las miradas se caen y que muere el mar tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros y lo noto, lo noto, lo noto que me esquivas que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo y cada día me siento más solo te voy hundiendo poco a poco, no se va la mierda entre nosotros y lo noto, noto que mi corazón, no sé, no va, que las miradas se caen y que muere el mar, tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros y lo noto y lo noto, no se va acabando el aire entre nosotros Marta tiene un mato a rasos, que le anima el corazón, no tiene que darle cuerdas automático, puedes oír sus pataditas, está vivo creo yo Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón Siente un golpe en el pecho, de esa luz que ya deshace Ha salido el marcapasos entre vísceras y sangre Mírale que ojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre Juega con todos los niños, desarranca el corazón Se los come con tomate, que es impántico No hay criatura más hermosa, de pequeña marcapasos Marta está ya como loca de manico, oh mío, de manico, oh mío Siente un golpe en el pecho, de esa luz quería besarte Ha salido el marcapasos entre vísceras y sangre Mírale que ojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre Mírale que ojitos tiene, es idéntico a su padre ¡Gracias! Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron Y amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril Le intentaron trasladar Al pánico mío Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola con su espíritu Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con el sol y el mar Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su espíritu Sola, en el muelle de San Blas Sola, sola con su espíritu 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 ¡Oye! 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 Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar ¡Nunca jamás! ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Estoy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar ¡No! 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 Aquí me tienen embriagado Llorando de rabia en un bar brindando por su amor aquí me tiene bien clavado bebiendo tequila pa' olvidar todo no es justo amor muy desesperado muy en el olvido estoy ahogado en un mar muy desesperado muy en el olvido no, 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 no estoy ahogado en un mar amor mío si estoy debajo del vaivén de tus piernas si estoy hundido en un vaivén de caderas esto es el cielo, es mi cielo amor fugado me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado te vas a otros cielos y regresas como los colibrís me tienes como un perro a tus pies otra vez mi boca insensata vuelve a caer en tu piel vuelve a caer en tus pechos a tu par de pies labios compartidos labios divididos mi amor yo no puedo compartir tus labios que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor yo no puedo compartir tus labios oh amor oh amor compartido amor amor mutante amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre y siempre tengo que esperar paciente el pedazo que me toca de ti relámpagos de alcohol las voces solas lloran en el sol mi boca en llamas torturada te desnudas angelada luego te vas otra vez mi boca insensata vuelve a caer en tu piel de miel vuelve a mi tu boca duele vuelvo a caer en tus pechos a tu par de pies labios compartidos labios divididos mi amor yo no puedo compartir tus labios que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor ya no puedo compartir tus labios que me parta un rayo que me entierre el olvido mi amor pero no puedo más compartir tus labios compartir tus besos labios compartidos te amo con toda mi fe sin medida te amo que estés compartida tus labios tienen el control te amo con toda mi fe sin medida te amo con toda mi fe sin medida te amo que estés compartida y siempre estoy con el control y siempre estoy con el control Llegué a tus playas impuntual Pero no me rendiré Soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino Que se cuela en tus faldas, mi amor Un soñador, un clandestino Que se juega hasta la vida, mi amor Un clandestino Amar, amar, amor No, 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 no Mi amor clandestino En el silencio y el dolor Se nos cae por el cielo despear Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo detrás de esperar Clandestino El universo conspiró Inevitable corazón Clandestino aquel amor Pero me duele no gritar Tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel Ahogado en besos y tu risa es amor Y me hundo en el calor Que hay en tus mundos en tu mar Llorando en silencio Temblando tu ausencia Robándole al cielo Y fingiendo estar muy bien Y fingiendo estar muy bien No, 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 no No, no, no Amor, gran destino En el silencio y el dolor Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable 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 Casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino No te engañes más Ya no te mientas Si el aire ya pasó Ya pasó Y del baño no tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que yo esperaba el viento amor Cae el llanto del cielo despedal Hace tanto que yo esperé tu luz amor Ay amor, ay amor, ay amor Se nos cae todo el cielo Se nos cae todo el cielo Tanto esperar Y amor, ya no te engañes No te mientas Corazón Se nos cae todo el cielo Tanto esperar En el baño Y amor, ya no te mientas No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me hagas Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos No me digas que no No me digas que no En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer Y al nacer no haya que morir Y en la sombra Mueren genios Sin saber De su magia Concedida Sin pedirlo Mucho tiempo Antes de nacer No hay camino No hay camino que Llegue hasta aquí Y luego Pretenda salir Con el fuego de El atardecer Arde la hierba No hay camino que En el lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer Y al nacer no haya que morir Un silbido Cruza el pueblo Y se ve Un jinete Que se marcha Con el viento Mientras grita Que no va a volver Y la tierra Y la tierra aquí Es de otro color El polvo No te deja ver Los hombres ganó Saben si lo son Pero lo quieren creer Las madres que ya No saben llorar Ven a sus hijos Para ti La tristeza aquí No tiene lugar Cuando lo vistes Vivir Nananananana 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 Bien son otoños que ya fueron, bien son inviernos que volvieron sin ti No es igual, busqué en tus ojos mi destierro, sigo tus pasos, voy a sientas, di a dónde vas Quise llorar, por ti y por mí, un día más La luna esconde su mirada y yo, yo quiero conquistar la llave Todo sigue igual Un llanto lento, un llanto amargo, un llanto afín, desesperado y yo No sé llorar, y quise soñar, por ti y por mí, un día más Y no me asusta gritar, tu nombre en la oscuridad En este exilio que, me has obligado a compartir La luna esconde su mirada y yo, yo quiero conquistar la llave La luna esconde su mirada y yo, yo quiero conquistar la llave Es como un filo de navaja, este camino que ahora sigo amor No volveré Y quise llorar, no por ti y por mí, un día más Y quise llorar, y quise soñar, por ti y por mí, un día más Y quise llorar, y quise soñar, por ti y por mí, un día más Y quise soñar, por ti y por mí, un día más Y quise lo contigo, un día me asusta, por ti y por mí, un día más Hoy el viento sopla más de lo normal Las olas intentando salirse del mar El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar Mira hacia lo lejos, busca otro lugar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar Los muros que gobiernan en esta ciudad Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar Placeres que tan solo tú imaginarás Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán Sus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy el día ya no es como los demás El ron y la cerveza harán que acabes mal Nena, ven conmigo, déjate llevar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy te enseñaré dónde termina el mar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán Sus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán Sus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran Hacia el lugar donde se oculta el día Has podido ver Dónde morirán Los oscuros sueños Que cada día vienen y van Soy el dueño del viento y el mar Al pasar el tiempo Despertarás y descubrirás Cientos de rosas a tu alrededor Hoy la luna y mañana el sol Y tú sin saber aún quién eres Desde el país donde mueren las flores Dime que aún creerás en mí Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran Tus ojos miran Hacia el lugar donde se oculta el día Has podido ver Dónde morirán Los oscuros sueños Que cada día vienen y van Soy el dueño del viento y el mar Al pasar el tiempo Al pasar el tiempo Despertarás y descubrirás Cientos de rosas a tu alrededor Hoy la luna y mañana el sol Y tú sin saber aún quién eres Desde el país donde mueren las flores Dime que aún creerás en mí Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran Hacia el lugar donde se oculta el día Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran Hacia el lugar donde se oculta el día Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran Hacia el lugar donde se oculta el día, dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas, tus ojos miran Hacia el lugar donde se oculta el día, dime tu nombre Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando, el lobo escapoteando Y es mordido por el malo vencía La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio stand Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra de mí Aún no hombre en París Su nombre es de mí El hombre lobo está en París Su nombre es de mí Su nombre es de mí Mientras se está cenando Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Una joven Con la que va a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Lobo, hombre en París Lobo, hombre en París Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y si estoy solo esta vez, no es casualidad Morir por ti sería un lento y bello final Y no regresarás a mi corazón Morir por ti sería un ambicioso final Hoy te esperaré Oh, dime, dime a mí quién soy, qué soy Y en el oscuroso portal, Señor, mi suerte a ti Pudo cambiar, pero te extraño a que exija de nuevo tu amor Hoy te esperaré Si dime, dime a mí quién soy, qué soy Y puedo comprender Que nunca contestarás tu error Aquella noche enferma Era normal Y si estoy solo esta vez, no es casualidad Morir por ti sería un lento y bello final Y no regresarás a mi corazón Morir por ti sería un ambicioso final Esta luz nunca se apagará 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 De ese fondo mis palabras tan despacio como puedo viéndote. Leo propaganda del sol sobre tu cuerpo al atardecer. Aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú. Quiero verte amanecer y verte anochecer, si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van. Siempre quedará mañana, la mañana de mañana junto a ti, junto a ti. Cuando musean noticia las canciones que escribí pensando en ti. Cuando mi contestador esté vacío de gente que no me amó. Aparcado en el fondo de tus manos empiezo a vivir. Vemos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado en ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor. Quiero verte amanecer y verte anochecer, si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van. Siempre quedará mañana, la mañana de mañana junto a ti, junto a ti. Dejaré de hablar de cosas que no he conocido ni conoceré. Dejaré de hablar más alto para hablar más claro de nosotros dos. No he dudado en ni un momento, ni un solo momento de tu amor. No he dudado en ni un momento, ni un solo momento de tu amor. Quiero verte amanecer y verte anochecer, si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van. Siempre queda la mañana, la mañana de mañana junto a ti, junto a ti, junto a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar, mira hacia lo lejos, busca otro lugar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar, los muros que gobiernan en esta ciudad Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar, placeres que tan solo tú imaginarás Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás, debería lamentar, que ya no volverán, sus alas a volar, cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy el día ya no es como los demás, el ron y la cerveza harán que acabes mal Nena, ven conmigo, déjate llevar, hoy te enseñaré dónde termina el mar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar, que ya no volverán, sus alas a volar De gaviotas, ¿dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar, que ya no volverán, sus alas a volar De gaviotas, ¿dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar, que ya no volverán, sus alas a volar Pienso en ti, interminablemente en ti Quiero decir, quiero decir, una respuesta para ti Pienso en ti, pienso en ti Creo en ti, inagotablemente en ti Como tú, que confías en mí, saber Creo en ti, solo en ti Y despertar a tu lado Cada amanecer Hacer rodar mis labios Sobre tu lado Sobre tu lado Sobre tu lado Creo en ti Creo en ti Estoy en ti Desesperadamente en ti Desesperadamente en ti Desesperadamente en ti Y hasta hoy He aguantado sin hablar Estoy en ti Solo 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 en ti Y despertar a tu lado Estoy en ti Por todo Creo en ti Solo en ti